Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar hoy de los chicotes. ¿A qué le llamamos chicotes? Por lo menos la mayoría de los pescadores de la costa atlántica argentina. Chicote, ¿a qué le llamamos chicote y por qué el chicote es como es? El chicote es el último tramo de la tanza que nosotros usamos para hacer lanzamientos y que para llegar lejos nosotros necesitamos ponerle tanza muy fina al ril o multifilamento. Pero tiene que haber un último tramo, que ese tramo va a ser el que, supongamos tengo una soga acá, que ese último tramo se pueda bancar la violencia, la violencia que genera la técnica, que genera la técnica con los elementos que le llamamos caña de grafito, un gran lanzador hoy, se para, aplica la técnica y saca un plomo aproximadamente a 180 kilómetros por hora. Un plomo que puede estar pesando 150 gramos promedio. Si yo no le pongo chicote como último tramo en el lanzamiento, yo haría reventar la tanza o la fricción en el momento de hacer el lanzamiento, ¿se entiende? Por la potencia, por la agresividad. Entonces estamos obligados a usar un chicote como último tramo para que evite que nosotros reventemos en la puntera con la fricción en el tiro. Pero el chicote no es solo para eso, porque hay muchos que creen que es solo para eso. Y por eso está el error que algunos dicen, ¿cuánto mide tu caña? Cuatro metros. Ponele ocho metros y medio que está bien. Una vez que ya esté en el reel, la tanza. Primero que en el reel necesitamos que entren unas vueltas. Por una cuestión de seguridad. Para cuando yo presione, si fuera rotativo o frontal lo mismo, que de chicote me queden unas vueltas dentro del reel. Por ese motivo, yo tengo que ponerle, si la caña tiene cuatro metros, diez metros, once metros. De cuánto vienen los chicotes, cuando se suelen pegar los chicotes nylon fino con el último tramo de nylon grueso, se suele hacer de once metros. Los chicotes cónicos, los comprados, que ya vienen de menor a mayor, de menor a mayor vienen porque de menor con menor, que es el nylon que le voy a atar o el multi que le voy a atar, menor diámetro, con menor diámetro, sí, ni mejor. Se entiende la conexión. Y termina en un diámetro que puede ser de 0,60 o 0,70. Ahora, tengo que tener algunas vueltas dentro del reel. Hasta ahí entendieron. Algunas vueltas dentro del reel y asegurarme que, por supuesto, esté apoyado cuando voy a hacer el lanzamiento del chicote sobre la puntera. La tanza fina o el multi me queda dentro del reel. Ahora, hay otra función que es primordial y es tan importante usar chicote, aparte que es inevitable, hay que usarlo. No es que hay una opción como en la pesca, que lo uso o no lo uso, le pongo esto o no le pongo esto. Para hacer pesca de costa y lanzamientos largos hay que usar chicote, porque para hacer lanzamientos largos hay que poner nylon fino o multifilamento fino, pero siempre hay que ponerle un chicote para que aguante el tiro. Ahora vamos a la segunda parte del chicote, que esto es lo que no es que no todos lo saben. Lo estoy haciendo de este modo de corrección, porque escucho gente que enseña y no puedo entender. Sí, lo entiendo si realmente no tienen nada de experiencia en pesca marina, porque cualquier pescador de costa sabe cuál es la función del chicote. No es solo para poder tirar y que no reviente. ¿Por qué vienen de 11 metros? Porque hay 3 metros más de lo que mide la caña. Y si yo le pudiese poner 15, le pongo 15, pero ¿qué pasa? Es contraproducente, porque cuando tiro, el plomo mío tiene que arrastrar esa gran cola de 15 metros, gruesa, entonces le cuesta mucho y me frena el tiro, y yo no quiero que me frene el tiro. Pero tampoco le puedo poner 8 ni 9 metros, porque no me sirve para la función que yo lo quiero, que es la que no expliqué todavía. ¿Por qué le ponen 11 metros y hasta 12, pero no más de 12? Porque el chicote sirve para no reventar en el tiro, pero después, en el momento crítico de la extracción de un pez de costa, sea un chucho o una corvina grande, cualquier animal de costa que nosotros estamos peleando, estemos tranquilos que cuando el nudo, el nudo nos entra en el carrete, que lo escuchamos, lo sentimos, ya lo sentimos en los pasahilos, escuchamos lo que está pasando, cuando nosotros ahí usamos la vista y miramos el carrete, estamos recogiendo y vemos que entró el nudo, yo me quedo tranquilo, porque sé que a partir de ahí, lo que tengo afuera es una tranza gruesa, es el chicote, y el chicote me va a servir para aprepiar al pez, para aguantar no regalarle tanto con el freno, porque en el último momento, cuando el pez ve la poca profundidad, ve el veril presente, que es lo último, gasta sus últimas energías, entonces ahí la lucha realmente es tremenda, entonces hay que trabajar con el freno y con el chicote, es por eso que el chicote tiene 3 metros más, para que nosotros estemos más seguros, que cuando tengamos peleando la pieza, yo tenga varias vueltas en el rin, si yo lo hiciera de 8 metros y medio, 8 o 9, estoy peleando la pieza, y les puedo asegurar que con el nudo, del fino con el grueso, rozando los pasahilos, sería crítico, creo que quedó claro, chicote hay que usar, para pescar en la playa, variadas, sos un pescador, que va a pescar para divertirse, no tenés técnica, no tenés una caña potente, talza del 30, 35 como máximo, chicote del 50, 11 metros, si sos un tirador, tirás muy bien, chicote del 60 mínimo, y si vas a tirar péndulo, chicote del 70, pero siempre, recuerden, el chicote no es solo para tirar, y hay muchos que dicen, yo hago la línea en el chicote, el día que perdiste, una línea porque enganchó y cortaste, vas a perder la línea, y todo el chicote, por eso cuando uno hace la línea en el chicote, y vos lo ves, y vos que vivo que es, no, si ese pescador tiene mucha experiencia, vas a ver que no lo hace, a no ser que esté pescando en una playa desnuda, donde sabe que no hay, no hay enganche, pero el chicote es el chicote, cumple una función, no puedo ir perdiendo, y cortándolo, el chicote tiene que tener 11 metros, y ya les dije, diámetro para pescar, un tipo como yo, que tira 80, 90 metros, con daño en 50, me recontra sobra, para pescar pejerrillas de playa, o variadas de playa, si voy a pescar cazones, tiburones, bueno, ya tenemos que hablar, no de chicote, si no de tanza del 70, este, o del 60, como mínimo, sin chicote, ya, ya estamos hablando que, ya no hace falta poner el chicote, pero, recuerden eso, el chicote es para el lanzamiento, y para tener, el nylon, grueso, metido dentro del reel, cuando tenemos la pelea más agresiva, de nuestro pez, en ese momento pescado, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!